Muy buenas dominadores y dominadoras, estamos de vuelta en Dominations y se me caga aquí Lando y hoy vamos a hablar de la nueva actualización que salió hace poco pero antes, dije antes, bueno antes mostrarles el progreso de la base estoy mejorando, bueno, el nuevo comando, bueno esto igual ya lo mostré antes en el anterior video, el nuevo comando, se ve poderoso y más adelante lo vamos a usar y estoy mejorando el muelle estoy mejorando la universidad a full, como siempre, mejorando la full algún día vamos a terminar esto, ah, estoy mejorando algo muy importante pie de los muros y los bastiones, eso me va a servir bastante estoy mejorando también, bueno acá en la fábrica, esto lo he abandonado un poco pero ya pronto se va a volver a mejorar así que bueno, más o menos va a full, a desbloquear un bosque para tener la sand más destilado está bastante bueno, pero bueno, vamos a hablar de la nueva actualización bien, actualización versión 9.6 ahora, estrellas de la victoria nunca han sido más importantes ya que en cantidad de comida, oro y petróleo para ganar batallas se ha incrementado considerablemente en batallas de guerra y multijugador eso significa que ahora, cada vez que ganas una victoria una victoria, un ataque, te va a dar más se ha incrementado más o sea, ahora se gana mucho más recursos eso está muy bueno para la gente que le cuesta farmear va a ser muy bueno pues, ley reducción de costos de contribución hemos reducido sustancialmente los costos de contribución de alimentos, oro y petróleo al donar puntos de investigación a las leyes de pagamento esto significa que ahora, a partir de ahora cada vez que vos donas te van a salir menos los costos van a ser menores según lo que dice acá era de la información nivel de edificios agregados ahora, en la edad de la información se van a poder mejorar una vez más un nivel más estos edificios bueno, estas las granjas las caravanas las torres de francotirador las venganas de señuelo y las trampas señuelo esto solamente es para la edad de la información ok, ahora los tutoriales nuevos jugadores ahora deberán completar el tutorial mucho más rápido con temporizadores de actualizaciones más cortos y la eliminación de algunos pasos ok mejora de corrección de errores bueno, acá se solucionaron errores se solucionó un problema con la estadística del parlamento y maravilla en blanco se ha agregado un código para mitigar un problema del uso de speedups puede causar las desonexiones de la red bueno, y acá unas par de cosas que se han solucionado de errores pero bueno, esa es la nueva actualización esta actualización es más que nada para la edad de la información a la hora de mejorar edificios pero bueno eso es bueno una nueva actualización hay que ver cómo son los nuevos edificios podemos verlos al instante viendo al jugador número uno que siempre está mejorando todo que es esta persona es Ares Chip que es el que siempre está mejorando todo apenas hay una actualización bien, estas son las nuevas granjas tienen como unos como se llama esto los que dan electricidad ah, no me acuerdo el nombre aquí esto es zanahoria, mira, esto es zanahoria te juro que zanahoria es tremenda la base de chip las torres de franco tirador si no me equivoco esto es lo nuevo que se cambió no sé si llegan a ver bien como... está bueno, está bastante bueno estas son las granjas, a ver las caravanas bueno, las caravanas creo que no las mejoró todavía o si, las mejoró bueno, las caravanas, los carros estos no sé cuánto tarea bueno que mejoren eh... ¿cómo se llama? la puerta de alianza que se pueda mejorar una vez más tarea bueno y bueno, esa fue la nueva actualización que hubo en estos días ahora salió un nuevo evento este evento global ah, esto bueno, es un evento para la edad global yo no lo pienso comprar ya que no vale la pena lo único que acá que me sirve a mí son los aceleradores esto esta cosa los tokens y eso así que bueno eh... decime en los comentarios que que te gustaría que haya en la nueva actualización que te gustaría que edificio se pueda mejorar yo para mí una buena mejora sería la puerta también eh... una buena actualización sería que se pueda mejorar el museo una vez más y bueno que... estaría bueno que no sé no sé no sé estaría bueno que que se pueda mejorar algo más ¿no? algo importante algo defensivo y el muelle también estaría bueno que se pueda mejorar una vez más ahora el nivel máximo es nivel 12 en la edad espacial se puede mejorar hasta nivel 11 posiblemente haya una nueva más adelante se puede mejorar el muelle ya que a nivel digital es el el nivel máximo que se le puede dar y la edad de información ya no se puede mejorar el muelle así que bueno eso es todo por hoy yo me voy despidiendo soy Zoomdesk y nos vemos pronto adiós y 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